Pero la pregunta interesante es, ¿qué hace el salbutamol para lograr mejorar el rendimiento de los deportistas? ¿Se ha considerado que el efecto termogénico del salbutamol es capaz de generar ese estímulo y ese beneficio? Te habla Abraham Ali, desde la frontera entre los Estados Unidos y México, para comentar sobre el efecto del salbutamol en los deportistas de alto rendimiento. A raíz del giro de Italia y la forma en la que está funcionando Chris Froome, que ha sorprendido a los demás, en el cual ya no es tan avasallador en sus resultados positivos, todos quieren saber en este momento sobre cuál es el efecto en los deportistas de alto rendimiento que tiene el salbutamol. El asma es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. Por ejemplo, en Sudamérica, la prevalencia de asma es cercana al 12% en todas las edades. Y uno de los medicamentos más utilizados para aliviar las crisis asmáticas es el salbutamol. El salbutamol es un medicamento que usualmente se da inhalado. Pero se ha relacionado la utilización de salbutamol con el dopaje en los deportistas. El año anterior se encontró que el gran ganador de muchos de los últimos tours de Francia, como es Chris Froome, tenía unos niveles en orina elevados de salbutamol. Y en ese momento él argumentó que, siendo asmático, había tenido durante la vuelta anterior a España una crisis asmática que lo obligó a recibir una mayor cantidad de salbutamol a la que usualmente utilizaba. Allí se generó la controversia. ¿Será que los deportistas que utilizan salbutamol tienen una ventaja en el punto de vista sistémico o respiratorio sobre aquellos deportistas que no utilizan salbutamol? Era una forma de considerar que el asma o la excusa de tener asma le daba ventaja sobre los deportistas no asmáticos. El límite aceptado por las autoridades regulatorias de salbutamol en la orina es de 1.000 nanogramos por mililitro. Más sin embargo, a Chris Froome se le encontró que tenía 2.000 nanogramos por mililitro. Si se considera que la dosis máxima de salbutamol por las entidades que regulan el deporte se encuentra en 1.600 microgramos por 24 horas, se considera que son 16 disparos de salbutamol en un día. En este caso, lo que pretendo no es saber si Froome es o no culpable, es mostrarles el impacto de las drogas inhalatorias en el funcionamiento de los deportistas. Es difícil predecir si el salbutamol que se va a eliminar en la orina, acorde a la cantidad recibida, puede ser una cantidad determinada o no, porque esta predicción es supremamente complicada, porque varía de individuo a individuo y de momento a momento. Entonces, la controversia científica es el salbutamol realmente genera dopaje en los deportistas. El doping es causado por salbutamol y para ello, te voy a comentar alguna de la evidencia médica que se ha descubierto al respecto. Te voy a comentar cuatro investigaciones que se han presentado recientemente que ha desarrollado la literatura médica en cuanto al doping y el salbutamol. La primera de ellas es un estudio escandinavo realizado en el año 2012. Tomó nueve deportistas, 40 disparos de salbutamol de 200 microgramos fueron dados a esos deportistas y se comparó con algo que médicamente se llama el placebo y es dar una inhalación o un medicamento tomado y que realmente no esté el medicamento presente, o sea, no exista el principio activo. Entonces, se comparó eso, salbutamol versus el placebo. Les hicieron una evaluación de ejercicio que se llama el test incremental. Evaluaron el consumo máximo de oxígeno y no hubo variación en algo que se llama el umbral de lactato, que es cuando a la persona se le acaba el oxígeno dentro del cuerpo. Entra en una fase que se llama anaeróbica. En esos factores del umbral de lactato y también en la capacidad aeróbica de los deportistas no hubo diferencia dándoles esa cantidad de salbutamol o no dándoles nada. En el año 2011 apareció un estudio en Sport Medicine del Dr. Pluyn. En ese caso tomó 575 participantes y lo que encontró es que dándoles unas cantidades importantes de salbutamol solo se les mejoraba un poco el pico de ejercicio. Pero no había cambio en algo que es la resistencia para el ejercicio, la duración para el ejercicio y el trabajo medido en 30 segundos de ejercicio máximo. Entonces, con estas dos investigaciones no hay nada que soporte que realmente el salbutamol genera un beneficio importante en los deportistas. En el año 2015 el Dr. Pilar publicó un artículo muy interesante en Respiratory Research porque tomó pacientes asmáticos pero que a su vez eran ciclistas. Le dio 200 microgramos de salbutamol, dos inhalaciones, tres veces al día y posterior a ello hizo evaluación de la cantidad de salbutamol que se encontraba en orina luego de reposo o luego de realizar 90 minutos de actividad ciclística. ¿Qué encontró? Que los niveles máximos de salbutamol eran de 500 nanogramos por mililitro. Las autoridades regulatorias del doping han establecido en mil nanogramos por mililitro como los dije antes los valores prohibitivos. Es muy posible que esos valores sean demasiado altos para los valores usuales que los pacientes ciclistas pueden llegar a desarrollar cuando se miden los mismos en orina. Pero eso en caso que el salbutamol realmente fuera doble. El año anterior en el año 2017 aparece una publicación en Journal Sports Science Medicine en la cual le administran a deportistas 400 microgramos de salbutamol y se mira si con esa dosis eran capaces de mejorar el funcionamiento en carreras de 3 kilómetros a pesar que aumentaba la frecuencia cardíaca a pesar que aumentaba el aire que se expulsaba en un segundo que médicamente se llama BF1 no había ninguna mejoría sobre el rendimiento deportivo de las personas que recibían el salbutamol si uno logra integrar todos estos conceptos puede llegar a la conclusión que el salbutamol no permite que se ganen vueltas a España o que se gane el Tour de Francia vueltas ciclísticas de 3 semanas con todos los datos que muestra la literatura médica es muy difícil que se logren ganar ya queda en manos de los expertos en topaje determinar si Chris Froome era o no culpable Chis manera o noים lo no no se logren